Hablamos de Juegos Olímpicos, hablamos de deportes. Vamos a escuchar una historia maravillosa. Diego ya lo dijo. Diego está, como dijimos, en Colón, en Entre Ríos. Y Rodrigo López es un chico que tiene una historia maravillosa para contar. Así que invito a que Diego nos adentre en esta historia bellísima. ¿No es así, Diego? Es así. Es una nota realmente increíble. Esas que conmueven, de esas que transforman. Así que los invito a quedarse y a escuchar lo que nos van a contar acerca de acá de Rodrigo López, que es realmente un ejemplo. Acá están Liliana y Juan Carlos. Liliana, para entender un poco el caso de Rodrigo, contanos cómo fue. ¿Qué pasó cuando él tenía cinco años? Bueno, a los cinco años, Rodrigo, en tres horas, quedó en estado vegetativo. Fue perdiendo paulatinamente todos los movimientos. Se hicieron todos los estudios muy apurados. Se lo traslada de inmediato al Hospital de Niños de La Plata. Ya Rodrigo quedó en estado comatoso, diríamos así. Estuvo casi un mes y medio con muchísimos estudios, muchísimos. Recién eran los tomógrafos, las primeras tomografías, muchas radiografías, funciones lumbares. Nunca se supo lo que fue, simplemente nos respondían un virus, un virus, un virus. Muchos médicos lo vieron. Pero hasta el día de hoy, solamente tenemos una muy larga palabra, que fue el diagnóstico, una meningoencefaliomilitis herpética. Y así como es de larga la palabra, así fue de larga la rehabilitación de Rodrigo. Lo que no te dijeron los médicos en ese entonces, es que Rodrigo, por ejemplo, iba a obtener medallas olímpicas, que iba a ser bicampeón del mundo, que iba a batir dos récords mundiales, nada menos, a bordo de una bicicleta. Ahora, Rodrigo, ¿vos de dónde sacás la fuerza para lograr todo eso? ¿Cómo? ¿De dónde la fuerza sacás para llegar a esto? De arriba, la fuerza viene de lo alto. ¿Qué sentís cuando te subís a la bicicleta? Juan Carlos, es realmente increíble, vos además de papá, sos su entrenador. Contanos vos, vos también, amás el deporte, el ciclismo, ¿qué significa cuando lo ves a Rodrigo arriba de la bicicleta? Sí, la verdad que es una doble satisfacción y nerviosismo y todo junto, ¿no es cierto? Porque primero, como padre, ¿no es cierto?, después de, como decía Liliana, su problema que tuvo, que supuestamente iba a ser estar en estado vegetativo, y eso es una reflexión para varios padres, que no dejar a su chico sentado, sino que siempre tratar de ir adelantando o por lo menos poner la fuerza para que pueda triunfar o por lo menos salir de su estado vegetativo, ¿no es cierto? Y vaya si lo hizo Rodrigo, ¿no? Y gracias a Dios y al esfuerzo, por supuesto, de él, particular, y bueno, nosotros apoyándolo, ¿no es cierto? Siempre, ya te digo, para mí verlo en un circuito es una cosa muy, muy buena, una alegría muy grande y también un nerviosismo muy grande, porque estoy haciendo dos... Estoy cumpliendo dos funciones, primero como padre, ¿no es cierto?, que para mí es un orgullo tenerlo compitiendo a nivel internacional y también, y segundo, como entrenador, que también tengo que, por ahí, retarlo un poco y... ¿Te reta mucho, papá? Dice que no, la mamá, la mamá y la interna no dicen lo mismo. No, 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 no. No, la verdad que no. Hay bastantes peleas, es lógico, como todo, papá, bueno, hay cambios de opiniones, a veces con más elevados, menos elevados, pero como también hay momentos muy alegres, pero en el momento de entrenador y discípulo se pone difícil a veces la cosa. ¿Diego? Digamos que Rodrigo fue... Eh, sí. No, es que quiero saber, bueno, en principio saludarlos ahí a los padres, saludarlo a Rodrigo, y quiero saber cómo viven la previa de lo que van a ser los Juegos Olímpicos. Claro, ahí quería apuntar, porque Rodrigo es bicampeón actual del mundo, es realmente, es candidato a ir a los Juegos, va a ir a los Juegos Paralímpicos de Londres, es candidato a ganar, ya lo hizo en Atenas con una medalla de bronce, ¿Vas por el oro? Sí, ahora, ahora, quiero ganar el oro, me voy a ganar. Quiere ganar el oro y se tiene tanta confianza que se puso los aparatos, porque así como lo ven es muy coqueto, es muy coqueto, y parece que quiere tener los dientes bien para la foto, con las chicas en el podio. Ah, la foto, así, de las chicas, sin car, hay que aprovechar. Hay que aprovechar, dice Rodrigo. Diego, sí, te quería acotar de que la UCI, la Unión Internacional de Ciclismo, en internet baja como el posible ganador de medalla de oro en los Juegos de Londres 2012. No le pongan mucha presión, no le pongan mucha presión. No, 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 yo no. Es el entrenador también, no solo el papá. Ahora estoy hablando como entrenador. Acá la gente de Colón, porque hay que decir, primero, primero es un orgullo de Colón, sin dudas es un orgullo nacional también, y acá es realmente, es realmente la gente, es muy emotivo, porque además Rodrigo tiene una vida absolutamente normal, él tiene su propio gimnasio donde enseña spinning, ayer a la noche estuvimos allí viéndolo un poquito trabajar, no hice spinning, voy a aclarar. Liliana, absolutamente normal la vida de Rodrigo, y bueno, y pasa esto cuando sale a la calle. Sí, la vida de Rodrigo siempre fue normal, desde que empezó su rehabilitación, con el apoyo, no podemos dejar de lado, sabemos que todo vino de parte de Dios, Rodrigo fue un niño de mucha fe, un joven, y hoy es un hombre de mucha fe, el apoyo de sus maestros primarios, sus profesores del secundario, sus compañeros, y sí, siempre tuvo una vida normal, y es muy querido, así como este aplauso, cada vez que él regresa, lo sale a recibir al pueblo entero, bomberos con su camión, policía, la gente de tránsito, el municipio, todos apoyan muchísimo a Rodrigo, y Rodrigo sale a la calle y realmente lo quieren, lo quieren mucho, y no solamente lo quiere su pueblo, que también lleva su bandera por todo el mundo, donde dice Colón te acompaña, sino que a nivel internacional, sus contrincantes diríamos, que ni siquiera así lo ven, lo quieren mucho como persona, se ha hecho querer mucho, y que es muy difícil en un deporte, más en un deporte individual, que a quien él les quita un lugar en el podio, lo terminan abrazando y felicitándolo, pero de corazón, lo quieren mucho, su pueblo lo ama. ¿Y por qué crees que el pueblo, y como dice tu mamá, tus contrincantes, tus rivales, te aman? ¿Cómo? ¿Por qué crees que te ama la gente acá en Colón? ¿Por qué crees que te ama? Sí, lo que hago, lo que hago, lo que hago, lo demuestro, mucho. Me decías antes, Rodrigo, la conexión que tenía, y que tiene con la bicicleta, porque es realmente, este milagro que se generó a partir de su recuperación, fue en una bicicleta, esto es así. Sí, exactamente, el problema era que como estaba en estado vegetativo, no podíamos encontrar la forma, de que él pudiera ejercitar sus músculos, ¿no es cierto? Entonces, de hecho a él le gustaba siempre la bicicleta, porque me veía a mí, cuando estaba en su etapa normal, ¿no es cierto? Y después para poder reaccionar con su parte de musculación, lo hicimos arriba de una bicicleta, o sea que él nuevamente cuando vuelve a tomar fuerza en su físico, o en su pierna mejor dicho, lo hace arriba de una bicicleta, aprende a andar en bicicleta antes de caminar. Diego, para ir cerrando, esto es increíble, aprende a andar en bicicleta, sí, dejame decirte simplemente, Nicolás, que para que el sueño también de Rodrigo sea completo, hay un pequeño detalle que tiene que ver con la bicicleta, así que queremos aprovechar esta oportunidad para ver si es posible que por ahí alguna empresa o alguien que pueda ayudarlo, de alguna manera con un esponsoreo, pueda solucionar. ¿Cómo es el tema rápidamente de la bicicleta que tendría que usar Rodrigo en Londres? Rodrigo necesita una bicicleta que es la que tiene que estar homologada, la UCI reglamentó y solamente hay cuatro marcas homologadas en pista, son bicicletas que no entran al país, con el problema de importación, para comprarlas fuera del país cuestan mucho dinero, y tiene que sí o sí, él hasta ahora estuvo corriendo en pista con una bicicleta prestada, de Milton Wiener, un ciclista uruguayo que fue campeón panamericano, porque la bicicleta de él, la pistera de él ya había perdido rigidez, diríamos, y hoy por hoy, Rodrigo lo que está necesitando es la bicicleta, es la pistera, que sería lo, es el fuerte de Rodrigo, él hoy tiene su bicicleta en una rutera, pero está necesitando la bicicleta de pista, que es la principal, porque es donde él es campeón del mundo. Bueno, seguramente alguien le va a dar una mano. Bueno, y hay que decir que el alumno superó al maestro, digámoslo, no Juan Carlos. Sí, sí, totalmente, totalmente. Diego, Rodrigo, familia López, gracias por la historia, por supuesto que ya queda hecho el pedido, cualquier persona que haya escuchado esta necesidad de esta bicicleta que necesita, Rodrigo, puede escribirnos al Facebook de Vivo en Argentina, y podemos hacer el link y unir una necesidad con alguien que tiene la voluntad de darla, de donarla, de entregarla. Gracias familia López, muchas gracias por la historia. Y que esta historia sea un ejemplo. muchísimas gracias a ustedes, y una alegría poder estar en Colón y estar en vivo y en directo. Muchísimas gracias por todo. Y a vos Diego, desde ya. Muchas gracias. Ahí volvemos a ustedes, ha sido un placer realmente estar con la familia López. Dale, en un rato volvemos contigo.